Tienen que hablar más para conocernos. Yo me acuerdo cuando yo estaba conociendo a mi esposa. Parecían los dos cotorritas. Hablando todo el tiempo que podían. Diciéndole todos los planes. Yo voy a viajar, queremos tantos hijos, yo quiero hacer esto, lo otro. Todo. Uno cuenta, hace el libro antes de casarse. Pero ahí es donde uno se va conociendo. Pues la relación de Cristo es igual. Uno habla con el Señor. Uno dice Señor. ¿Y por qué tú hiciste eso por nosotros? Señor dice porque te amo. Lo hice porque te amo. Lo hice porque el diablo vino a tratar de destruirte. A tratar de destruir tu matrimonio. Y porque yo te amo. Yo me crucificé, me dejé crucificar en la cruz del Calvario. Para que tú fueras libre. Y estuvieras conmigo nuevamente. Porque el enemigo quitó esa conexión cuando Adán y Eva pecaron en el Edén. Y esa era la única manera que nosotros íbamos a estar restaurados nuevamente con el Señor. A través de la crucificación. A través de ese sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero también el Señor es un caballero. Él no te dice sí. Tienes que hacerlo ahora. No. Él te da la oportunidad. Él te abre la puerta y dice aquí estoy cuando tú quieras. Él está esperando que nosotros solamente tengamos que mirar hacia arriba y levantar nuestras manos y decir Señor ya yo no puedo. Ya yo lo traté a mi manera. Ya yo hice todo lo que yo pude. Y no logré nada. Ahora Señor. Me entrego hacia ti. Perdóname por todos mis pecados. Cámbiame porque yo no quiero seguir viviendo así. Yo quiero caminar en tu camino. Quiero hacer las cosas que tú has hecho para mí. Para que ese sacrificio no sea en vano. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Sigue diciendo la próxima. Dar gracias en todo. En lo bueno. En lo malo. Si las cosas no se funcionan bien. Se te explotó una goma. Gracias Señor por esta situación. Aunque se me explotó la goma. Quién sabe de dónde. De lo que me libraste. Más arriba. En el camino. Gloria a tu santo nombre. En lo bueno. Y en lo malo. Hay que darle gracias. Señor gracias por lo que tú me has dado. Gracias por mis hijos. Gracias por mi matrimonio. Gracias por mi trabajo. Solamente porque uno se levanta por la mañana. Y abre sus ojos. Y respira. Hay que darle gracias a Dios. Porque uno está vivo. Porque Él lo ha permitido. Aleluya. Y ya con eso nada más. Es un día bueno. Pude abrir mis ojos. Pude levantarme. De la cama. Y pude caminar. Hay muchos que no pueden. Eso hay que darle la gracia. Y es malo. En la buena. Y en la mala. Aleluya. Otro de los puntos que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia era. No apaguéis el espíritu. Y dice ¿Cómo apago el espíritu? Con tu carácter. Con tus acciones. Aleluya. Cuando el espíritu santo se está moviendo. Y uno con sus acciones. Corta. Eso es apagar el espíritu. Sí. Amén. Porque conquistar el espíritu es una diferencia. Conquistar el espíritu es que uno sabiendo. Las cosas. Que son malas. Las sigue haciendo. Entonces ya tú tienes el conocimiento. Ya tú lo sabes. Pero. Cuando a veces se están dando profecías. Y uno se levanta y se va. Ya están cortando el espíritu. Es con las acciones que uno hace. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Por eso siempre tenemos que estar conectados. Por eso cuando el espíritu santo se está moviendo. Hay que tener reverencia. Respeto. Hacia el Señor. Y dejar que el espíritu santo fluya. Que el Señor haga lo que tiene que hacer. Porque. Quién sabe si ese día. Es el día de uno. Para la sanidad. Para la salvación. Tenemos que dejar que el espíritu santo fluya. Libremente. Y no apagarlo. Sí. Aleluya. Porque cuando el presidente de los Estados Unidos está hablando. Uno no está en la silla. Haciendo el moroto. Hablando. Relajando. Porque. Lo tienen. O sea. Una cosa seria. Pues que más serio que las cosas del Señor. Aleluya. Dice también. No menospreciéis. Los profetas. Aleluya. Es como te digo. El profeta está hablando. El profeta está profetizando. Y que uno no le haga caso. Uno no lo acepte. Uno no lo quiera. Y ahí. Está menospreciando. Las profecías que se están dando. Aleluya. Amén. La gloria a Dios. Amén. El otro dice. El otro dice examinarlo todo. Retener lo bueno. Apartarse del mal. Sí. Eso sí. Uno tiene. El espíritu de uno. Tiene que hablar con el espíritu del otro. Hay que haber discernimiento de espíritu. Para saber lo que es de Dios. Y lo que no es de Dios. Porque la misma palabra dice que habrán falsos profetas. Y más en estos tiempos que se están levantando. Y uno tiene que discernir. Lo que se está hablando. Lo que se está diciendo. ¿Es de Dios o no es de Dios? Aleluya. Retener lo bueno. Y lo que uno sabe. Echarlo para el lado. Pero con eso digo. ¿Cómo uno va a saber que es lo bueno y que es lo malo? Metiéndose a la palabra. Teniendo esa intimidad con el Señor. Buscando más del Señor. Viniendo a los estudios bíblicos que se están enseñando. Ahí uno va aprendiendo. Uno va sabiendo y decir. Wow. Ok. Eso era lo malo. Esto es lo bueno. El Señor va a venir. El Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros. Milagro. Jesús hizo milagro. Prodigio. Dondequiera que fuese, no. Todo eso uno lo aprende porque está en la palabra de Dios. Y ahí no va a venir nadie a engañar a uno. Porque hay que acordarnos. El diablo conoce la palabra. El diablo conoce la palabra. Él trató de usar la palabra contra Jesús en el desierto. Imagínate con nosotros. La va a torcer de una manera. Que uno va. Si tú no estás fijo en la palabra de Dios. Va a decir. Nunca la había visto de esa manera. Ok. Así es. Y ahí es que engañan a uno. Ahí es que el enemigo se mete sutilmente. Por eso es que tenemos que conocer. Para no dejar que nadie venga. A dañar la obra del Señor en uno. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Gloria a Dios. Muchos también dicen. Yo estoy preparado para ese día. Yo predico. Yo ayudo a otro. Yo voy a la iglesia. Yo sano enfermo. Yo echo fuera demonios. Muchos se creen que es por obra. Que son salvos. Pero no es así. Mirá lo que dice la palabra en Mateo. Capítulo 7. Verso 20 a 23. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me diga Señor, Señor. Entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. Señor, Señor. No profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé. Nunca has conocido. Apartados de mí. Hacedores de maldad. Ahí está el ejemplo. Cada conocemos. Pero corazones no. El único que conoce. Es el Señor. Aleluya. Tenemos que estar con cuidado. Tenemos que estar todo el tiempo. Velando. Y esperando. Ese gran momento. Aleluya. Santo. Tú le dices. Todas estas cosas. Son parte o deberes de un cristiano. Lo que acabo de decir. El predicar. El ayudar. El ir a la iglesia. Sanar al enfermo. Echarle. Sí. Esos deberes. Eso lo tenemos que hacer. Porque eso es lo que la palabra nos manda hacer. Pero no solamente porque lo estamos haciendo. Ya. Estamos bien delante de los ojos del Señor. Porque eso no funciona así. Aleluya. Verdaderamente el estar preparado. Es estar sin pecado. Estar en paz. Creciendo en la gracia. Y el conocimiento. De Cristo. En otras palabras. El apóstol Pablo dice. Estar preparado. Es andar en luz. No en tiniebla. Aleluya. Haciéndolo bueno. Todo el tiempo. Siguiéndolo. A él. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Jesús mismo dice que. No es por nuestro andar. Jesús está más interesado en nuestro andar. Que en nuestro hablar. Él quiere que hagamos lo correcto. No que solo nos expresemos correctamente. Aleluya. Con este verso. Termino. De Colosense. Capítulo 3. Verso 12 al 17. Que lee. Vestidos pues. Como escogidos de Dios. Aleluya. Santos y amados. De entrañable misericordia. De benignidad. De humildad. De mansedumbre. De paciencia. Soportándoos unos a otros. Y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó. Así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas. Vestido de amor. Que es el vehículo perfecto. Porque el amor. Vale mucho. Aleluya. Soporta mucho. Aleluya. Y la paz de Dios. Gobierne en vuestros corazones. A la que asimismo fuiste llamado. En un solo cuerpo. Y ser agradecidos. La palabra de Cristo. More en abundancia en vosotros. Enseñándoos. Y exhortándoos. Unos a otros. En toda sabiduría. Cantando con gracia. En vuestros corazones. Al Señor. Con salmo. Y himnos. Y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis. Sea de palabra o de hecho. Hacerlo todo. En el nombre. Del Señor Jesús. Dando gracias a Dios. Padre. Por medio de Él. Aleluya. Gloria a tu santo. Yes my Lord. Tenemos que siempre andar. Haciéndolo bien. Aleluya. Tenemos que vestirnos. Como lo escogido. Los santos. Del Señor. Asegurarnos. Que nuestras vestiduras. Estén. Sin mancha. Y sin arrugas. Aleluya. Porque si hay una mancha. Y una arruga. Todavía hay tiempo. El Señor es nuestro dry cleaner. Yes. Todavía te da la oportunidad. De que tu ropa esté lista. Blanca. Planchada. Y sin mancha. Yes. Pero la decisión. La tenemos que hacer nosotros. Yes. Si queremos. Llevar nuestro traje. De gala. Porque es el mejor traje que tenemos. Si lo queremos llevar al cleaner. Y tenerlo preparado. Tenerlo listo. Para ese gran día. Cuando llegue la boda del cordero. Yes my Lord. Aleluya. So. Con esta pregunta lo dejo. Que era el tema. Estamos preparados. Para la segunda. Venida de Cristo. Podemos decirnos nosotros mismos. En nuestra mente. Analizándolo. Diciendo. Estoy yo preparado. Estoy verdaderamente preparado. Para ese gran día. Cuando suena esa trompeta. Gloria a tu santo nombre. Si hay una duda. El altar está abierto. Porque es mejor. Asegurarse. Que quedarse con la duda. Gloria a tu santo nombre. Si hemos pensado. Y hemos dicho. Hemos quedado corto. El altar está abierto. Yes. Porque el Señor está aquí. El Señor está aquí. Entre medio de nosotros. Y dicen. Como yo lo sé. Primero estoy sintiendo su presencia. Yes my Lord. Gloria a tu santo nombre. Yes my Lord. Segundo. Él dice. Donde hay dos o tres. Congregados. Hay morales. Y aquí hablan más de dos o tres. So yo sé que el Señor está aquí. Yes. Yo sé que el Señor está aquí. Para atender nuestras necesidades. Pónganse de pie. Aleluya. Aleluya. Pónganse de pie. Aleluya. Quiero que pongan esa canción nuevamente. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Aleluya. Si tú estás listo. Entonces cántenla. Alábenlo. Glorifiquen su santo nombre. Si no estás listo. Entonces el altar está abierto para orar con ustedes. Hoy es el día. Que el Señor ha hecho. Para que nosotros nos preparemos. Y nos podamos ir con Él. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Si alguien está enfermo y necesita la oración. El altar está abierto. Si alguien está pasando por una necesidad. Y ya está cansado de cargar esa carga. Es hora de traérselo a los pies del maestro. Y decir Señor. Te entrego mi carga. Ya yo la puedo más con ella. Y el Señor te dará su yugo. Porque es un yugo liviano. Aleluya. Súbelo un poquito más. Gloria a tu santo nombre. Santo tú eres Señor. Aleluya. Te doy la gloria y te doy la honra Señor. Aleluya. Mi alma te glorifica Señor. Te doy gracias Señor. Por estas palabras que tú me has dado Señor. Para tu cuerpo Señor. Porque yo la aplico para mi vida primeramente Señor. Y la he traído como tú me la has dado Señor. Aleluya. Padre yo te pido por eso a las personas que no pudieron venir aquí. Porque están enteros Señor. Ahora mismo Señor. Tómosle autoridad que tú nos has dado Señor Padre. Y envío esa palabra de sanidad ahora mismo. Ahora mismo yo envío esa palabra de sanidad. Ahora a la casa de la hermana Ana. Señor. Aleluya. Y Efraín. Y ya queda sana ahora mismo en el nombre de Jesús por fe. Porque por fe. En por fe. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Donde el santuario vino donde Jesús. Porque su santo estaba enfermo. Jesús quería ir. Pero Dios no. Solamente envía esa palabra. Soy yo también envío esa palabra. No solamente para la casa de la hermana Ana. Pero a todos los hermanos que estén enfermos. A todos los que nos estén viendo que estén enfermos también. Aleluya. Yo mando. Se envío esa palabra de sanidad. Ahora mismo para tu cuerpo. Para tu mente. Para tu alma. Aleluya. En el nombre de Jesús. Tú quedas sano. Oh. El diablo querido ven contra ti. Pero no ha podido. Aleluya. No sé a quién le estoy hablando. Aleluya. Pero es el Espíritu Santo que te está hablando en este momento. Aleluya. Oh. El Señor está esperando. El Señor está esperando con brazos abiertos. Aleluya. Solamente tenemos que abrir nuestra boca. Aleluya. Como dice su palabra. Y aceptarlo. Decirle Señor perdóname. Perdóname por todos mis pecados. Yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador. Aleluya. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo le doy la espalda al pecado y camino por este camino. Aleluya. Si tú lo crees. En verdad lo crees. Solamente tiene que abrir su boca y repetir esa palabra. Porque eso es lo que nos dice la palabra. Que tenemos que creerlo con nuestros corazones. Confesarlo con nuestras cosas. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Oh. Gloria a tu santo nombre. Ya la venida del Señor está cerca. Ya no podemos jugar más. Ya tenemos que hacer la decisión. O es mejor con el Señor. O me quedo. La decisión es tuya. Yo no la puedo hacer por ustedes. Aleluya. Yo lo bendigo en el santo nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Señor. 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 Señor te pido por cada uno. Señor Padre. Te pido por cada uno de nuestra familia. Por cada uno de los que estamos aquí. Señor. Que tú nos mantengas Señor mirando fielmente. Señor. Siempre velando y mirando Señor Padre. Para no caer en tentación. Aleluya. Queremos seguir caminando por tu camino Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe. Que tu Espíritu Santo nos lleve. Señor Padre nos cargue por este camino Señor. No es un camino fácil. Pero todo es posible. Cuando andamos contigo. Señor amable. Te pido Señor Padre. Que si hay algo Señor. En nuestros corazones. En nuestra mente Señor. Que estén inscribiendo Señor. Que nosotros estén preparados para ese gran día. Entonces yo te pido Señor. Que tú seas nuestro alfadero Señor. Y que tú remueves Señor. Toda impureza Señor. Gloria a tu santo nombre. Porque queremos decir Señor. Tu novia está lista. Tu novia te estamos esperando Señor. Y clamamos a todo. Jesús ven. Jesús ven. Jesús ven. Jesús ven. Aleluya. Gloria a tu santo nombre. Aleluya. Oh gloria a tu santo nombre. Señor. Aleluya. Y alabamos y glorificamos. tu santo nombre. Señor. Aleluya. Oye. El Señor. El Señor. todavía está abierto, el Señor todavía está aquí con nosotros, aleluya, está esperando, está esperando por nosotros, aleluya, no espere que suene esa trompeta, que si esa trompeta suene no está listo, que está listo, aleluya, gloria a tu santo hombre, Señor, aleluya, te damos la gloria y te damos la honra, Señor, aleluya, gracias, Señor, aleluya.